¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Ya me conoces, doy pinceladas, que tengas un muy bonito inicio de semana Y que te vaya bien esta semana, acá en Venezuela hay cuarentena radical No podemos salir, no hay transporte, no hay nada, así que bueno, no sé en sus países Pero bueno, que tengan un bonito inicio de semana Hoy les traigo otro video de filtraciones y más noticias para que sepas Quise compartir esto porque me gustó lo que me imaginé Pero ojo, todo lo que les voy a decir puede cambiar Ojo, son filtraciones, puede cambiar, nada es definitivo Así que bueno, ojo con eso Antes de comenzar con el video, te quiero recordar Que si no sabes, hay dos concursos activos en el canal que se acaban a final de mes Uno de Magnetar, el arma ligera que paraliza de 600 metros Y el otro de Jagger, el robot este que sirve para cambiar Y también que sirve de corta distancia si lo sabes utilizar Ojo, te voy a dejar los dos enlaces en el comentario fijado Para que vayas y participes En este video no, le das click Quizás YouTube te pregunta en verdad quieres ir a ese enlace Y tú le dices que sí Porque es un mismo video de YouTube Ojo con eso En esos videos explico cómo participar Vamos a comenzar Ok, fíjense Esto es un concepto de unas armas nuevas Me gustó la idea Dije, bueno, se los voy a compartir Como ven, coloqué de fondo unos robots Porque, ¿a qué se les parece a ustedes? Déjalo en los comentarios ¿A qué se te parece? Bueno, a mí se me parecen mucho a las Atomizer ¿Sí? Dije yo, bueno, se parece en algo En algo se parece Las Binggan hacer el reemplazo de armas de 500 metros Actualmente, esas armas fueron nerfeadas La Atomizer La Nucleon y la Quaker Pero este juego es cíclico Sí, yo quiero que la gente entienda Porque la gente se asusta Este juego es cíclico Salió un Dash Lo nerfaron, ¿sí? Y ya tenemos un reemplazo del Dash ¿Sí? Ojo, salió el Ravana Que era muy similar a un Dash Y luego, ahorita sale este Que prácticamente, pues, es bastante también similar en el Dash Y esas cosas, ¿sí? No sabemos cómo vaya a terminar el Orochi Pero bueno, estas armas De verdad que pienso que quizás sean el reemplazo de la meta de armas de 500 metros Déjame en los comentarios qué piensas Solo tengo eso No sé cómo se llaman alcance No sé absolutamente nada Porque simplemente es un concepto de lo que se viene Esto que está acá Hubo gente que me preguntó más que todo por Facebook ¿De qué va esto, pinceladas? Yo me imagino que quizás gente que no está mucho tiempo jugando O se lo olvidó Esto no es nuevo, gente Esto no es nuevo Sí, pues allí se compartió más que todo en Facebook Esto es algo que ya existía Y ahí les coloco Es un módulo de Titán Que salió en el test server En enero de 2020, más o menos Cuando estaba el Selfish Unit Ese que es el módulo de Titán Que se repara, ¿sí? Ok, eso salió Se probó Y no, como que no funcionó O no sé qué pasó Que puede ser que vuelva Ojo, sí puede ser que vuelva Y les voy a explicar de qué va Simplemente para que salgan de dudas Su nombre es ese que está ahí Difuser Es un módulo para Titán Tiene la acción de reducir la duración De los efectos de su presión y paralización Ojo, no elimina el efecto Sino reduce su tiempo Si el efecto dura 5 segundos Le quita un porcentaje No sé Si al máximo Lo reduce totalmente Ojo, eso sí no lo sé Pero en el test server En el nivel básico Reducía a 30% Más o menos allí Sí, en ese entonces Y funciona de forma permanente En el Titán Dale like Si sabías de esto Y si no sabías Pues suscríbete al canal Que te estoy dando Muy buena información suculenta Ok, venimos a lo que tú estás acá ¿Qué es esta paja? ¿Qué es esto que está pincelada? Diciendo Bueno Esto es una información Que compartió el diseñador del juego ¿Sí? Y yo me imagino Que eso es un pedacito del arma ¿Sí? No es el arma como tal Porque no tiene sentido estético Dime en los comentarios A qué arma se parece O a qué pedazo de arma se parece Yo te voy a mostrar Porque yo hice un fotomontaje Esa arma que tú viste Montada encima de la OMIM Es un fotomontaje Así que bueno Quédate atento para que veas A mí se me parecía Un arma en particular Y te la voy a mostrar Pero antes Te explico De qué va esto Que si tengo información Ok, va a ser un arma Que en esta fase De concepto Va a tener 800 metros ¿Qué te parece eso? 800 metros Pincelada Mierda Pero qué locura ¿Verdad? Bueno Sí es bastante Bastante, bastante Pero en este juego Todo es posible Ojo Todo esto puede cambiar A medida de que los proyectos Avancen Ojo con eso La arma alfa Y la beta Puede ser que funcionen De forma distinta ¿Sí? Van a ser distintas No sé En el tiempo de recarga No sé Si en la mecánica ¿Sí? O en el diseño O quizás En el alcance Bueno No sé En qué forma Pero eso fue lo que Leí Y se los comparto No creo que sea En el alcance Obviamente Y va a combinar Características De armas Que ya existen En el juego ¿Qué te parece eso? Es una segunda oportunidad Para la UMI Bueno Yo pienso En lo particular Que tiene un pro Y un contra ¿Sí? El pro Es la gente Que apenas Está comprando En la UMI Va a poder Comprar un arma De 800 metros Le va a ir Super bien ¿Sí? Vas a poder matar Ahora sí A los Hawk Muy fácil Pero El contra Es que si tienes Un Titán Aumín Con la Gendarme Sí Con esta Claro que se llama Gendarme El arma es De 600 metros Esa que es tipo plasma Te va a matar Esta nueva Pero entonces ¿Cómo va a funcionar? Bueno Les digo Un pequeño rumor Que conseguí allí Que quizás Tenga una mecánica Muy similar A la Gauss ¿Sí? A la arma Esta nueva Que es tipo camper Que se recarga Y dispara Se recarga Y dispara ¿Sí? Va a ser mucho Más rápido Ese proceso Pero algo similar No va a ser Como la Gendarme Que pan, 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 pan Te dispara Y luego poco a poco Se va cargando Supuestamente No va a ser así ¿Qué piensas tú De eso? Le va a dar Un segundo respiro A los Hawk Min La gente Se va a poner Detrás de un edificio A los 800 metros A cambiar ¿Qué piensas tú? Ok A mí se me parece A esta arma ¿Por qué se parece Al Hawk Train? Bueno A mí se me vino A la mente Por esto Fíjense Aquí yo voy Haciendo el fotomontaje Se me parece Por esos dientes ¿Sí? O esos pedacitos Que las dos Tienen muy similar ¿Sí? Yo ahí voy Haciendo el fotomontaje La parte amarilla Lo tiene El diseño Que compartió Él El diseñador Del juego ¿Sí? Y fíjense Cómo me fue quedando El fotomontaje ¿Qué tal me quedó? Coño Creo que me forcé Para que ustedes Vean algo allí Ojo Esto no es oficial Esto lo hice yo Simplemente para que ustedes Se imaginaran De qué posiblemente Va así Esto es un concepto mío Ahí dice Edición por mí La inventé Como quien dice yo Fusionando Ese pedacito El arma Pues queda bastante Llamativo Dale like Si te gustó Ese esfuerzo De pinceladas Y suscríbete Al canal Que eso también Ayuda a pinceladas Bueno gente Eso fue lo que yo Me imaginé Que posiblemente Algo similar Iba a venir En el arma Sí Quizás sea un poco Más larga Sí Pero bueno La cuestión es que Hice ese fotomontaje Allí Y fíjense Cómo se ve En un Omin Se ve bastante Bastante Suculento Suculento Se ve bastante Bien Me quedo detrás Jugando a Combate a mancos Me quedo atrás De un edificio Tipo el Arthur Campeando 800 metros Una locura Si sacan esta arma Y la gente Que juegue En combate A muerte De verdad Que va a ser una locura Sí Si tiene una recarga Y luego dispara Y un tiempo de recarga No va a ser competitiva En FFA Sí Porque Siempre las armas Que son competitivas Son las que hacen Demasiado daño Por segundo Pero bueno Quizás sea una muy buena opción Una opción Interesante Déjame tu opinión Acerca de todo esto Que te estoy compartiendo Qué tal Los fondos Que he hecho Las ediciones Y qué tal Esta edición de armas Si te gustó O no te gustó Déjame en los comentarios Qué te parece Esa edición Te gustó O no te gustó esto Ojo No es oficial Eso lo hice yo Bueno Me despido Que sigas teniendo Un bonito día Hoy Y nos vemos En un próximo episodio Bye 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 Gracias por ver el video.